Y Sebastián, Sebastián, donde está llevando todo ese sonido. ¡Felica! ¡Por ahí está! Y toda la gente que ha hecho esto posible en el mall Pasión Pelín y vuestro amigo Bartolinas. Esta canción es una canción que en un día como hoy es muy especial para mí. Es la canción que más le gustaba a mi mamá. ¡No! Voy a enseñarles algo. Esa es la firma de mi mamá. Y mis hermanos, que somos cuatro hermanos, tenemos todas las firmas en el corazón. Se fue hace unos cuantos años. Pero nunca es un momento para recordar que me fue que hoy. Hay algo en ti, que es mi mundo. Hay algo en ti, que es mi mundo. Y me deja llevar por ti, se va por ti, se va por ti. Dando vueltas alrededor de tu mirada. Dando vueltas alrededor de tu mirada. Dando vueltas alrededor de tu mirada. Y de tu mirada. ¡No! Y me doy hoy por ti, se va por ti, se va por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada, de tu mirada. Y si volviera a hacer, me volvería a creer, me volvería a enamorarme, si volviera a hacer, me volvería a creer. Y en tu mirada. Y si volviera a hacer, me volvería a creer, me volvería a enamorarme, si volviera a creer. Y en tu mirada. Y en tu mirada. Y en tu mirada. Jajaja. Me volvería a creer, me volvería a creer. Y en tu mirada. Y en tu mirada. Y en tu mirada. ¡Gracias!